Más días, yo soy guapo, guapín, de este mundo, único guapo de este mundo, voy a hacer una nondilla, voy a hacer un video de nondillas de México. Alucinaba, ¿expertos piden a México cambiar su versión? Ay, pove, voy a decirle algo, pove papas, de este machacos. Porque este pedico nunca va a llegar, pero nunca va a llegar, pero este pedico de ahorita no no sirve para nada, más de M, más de M, más de M, no sirve para nada de jueces, pobres papás, no sirve para que necesite queSTE, como si abr совсем de M, M, menos o no sirve para nada de de la noticia, como poniendo hijos, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé como, como, como lo de los hijos, yo sé, yo, 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 este año yo, 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 yo pedí un, un, un hijo, no es mi hijo, yo te, 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 monido este hijo yo quería mucho, yo te dije, bebe, 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 ya sé, como tú, papás de manchazos, estos manchazos, pobres, pobres papás, ok, yo soy guapo de este mundo, único guapo de este mundo, ok, bye bye.